Entró y de inmediato abren la compuerta, sí, están en carrera, luchan los primeros 100 metros, Bicarmelita sale a dominar y despega cuerpo y cuarto, Demetrio el Grande al segundo lugar a cuatro cuerpos, Plagio al tercero, Trematra, Monetario el último, a par de cuerpos, se queda Cachetito Rojo, van ahora al poste de los 800 metros, sí, sigue en la delantera mi Carmelita, se despega con cinco cuerpos, Plagio para el segundo a dos, Cachetito Rojo, pasa al tercero a uno en el cuarto afuera, Monetario, faltando 500 para el final, pierde terreno rápidamente mi Carmelita, Plagio a la parte de afuera, le está dando alcance a solo un cuerpo, adelanta por fuera de todo Monetario, medio más atrás junto a la valla interior, está Cachetito Rojo, en los 200 metros finales, es Cachetito Rojo, el que domina y se despega con dos cuerpos, aquí en los 50 finales se despega con tres, cuatro, gana fácil, por no menos de cinco cuerpos, Plagio al segundo, el tercero lo luchan ahí mis Carmelita, y Monetario más de 200 metros, más atrás va a llegar en breve último el ejemplar Demetrio el Grande.